Hola amigos y amigas, en el día de hoy vamos a elaborar esta personalización de dulces para galletitas de chocolate con el motivo o la temática de Peppa Pig. Vamos a hacerle una especie de forrito para salirnos siempre de la tradicional cajita en la cual colocamos nuestros dulcecitos. Entonces la idea es hacer como un tubito para forrar la galletita y que nos quede en tono rosado. Vamos a tomar las medidas, la parte frontal mide 4 centímetros y los laterales mide 2 centímetros, como lo podemos observar. Y el largo de nuestra galleta es de 10 centímetros, pero pues lo vamos a cortar un poquito más largo para que no se alcancen a ver los bordes de nuestra galleta. Entonces, como vieron en las medidas, vamos a cortar un rectángulo de 14 por 12 centímetros y vamos a hacer los pliegues a los 2 centímetros para el costado izquierdo, 2 centímetros para el costado derecho, 4 parte delantera, 4 parte frontal y dejamos 2 centímetros de pestaña para poderlo doblar. Procedemos como lo estamos viendo, a pegarlo con un poquito de silicona y vamos a decorarlo con algún tipo de encaje o cinta del cual dispongamos para decorar nuestras galletitas de chocolate. En este caso lo estoy decorando, como ya saben, me gusta mucho el encaje de borlas, que es una pasamanería, muy fácil de conseguir, de color rosadito para que quede a tono con esta temática. Y le vamos a agregar un poquito de color plateado, también puede ser dorado o le podemos colocar el adorno de nuestra preferencia, podríamos colocarle perla fija que también se vería muy bonito. Lo pegamos con unas gotitas de silicona, cortamos cualquier exceso, cualquier cosita que nos sobre por ahí y listo, eso sería todo nuestro adornito para que no se vea tan sencillo el forrito de nuestra galleta. Vamos a colocar un pedacito de foamy para colocarle algún tipo de aplique que podamos imprimir en nuestra impresora. Podemos utilizar nuestra impresora casera y luego recortamos la imagen o también podemos hacerlo en una impresora láser especializada y lo imprimimos en cartulina propalcote, que es una cartulina que se encuentra a 180 gramos o a 240 gramos y tiene una especie como de laminadito, de brillito que lo hace ver muy bonito. Para decorar podemos utilizar, en este caso como Pepa tiene una varita en la mano, yo decoré con estrellitas, estas estrellitas son de confeti de mesa, simplemente aproveché que tienen como la misma forma y los utilicé para la decoración. Acá estamos decorando otra con un poquito de listón de tela o cinta de raso doble faz, en este caso es número 2 y adornamos también con millaré de color plateado. Colocamos un poquito de silicona e igual que en anterior vamos a recortar todos los excesos que podamos ver para que nos quede un poquito más prolijo. El aplique que estamos utilizando podemos ubicarlo en dos direcciones, de forma horizontal o de forma vertical dependiendo de la posición en la que vayamos a colocar nuestra galleta al momento de decorar la mesa. Si nos vamos a colocar horizontal, pues es bueno colocar el aplique de forma vertical y viceversa, todo depende de donde vayamos a ubicar las galletitas en la mesita de dulce. Bueno, aquí están todas nuestras estrellitas como para darle un toquecito más mágico a nuestros forritos para las galletas. Bueno, así queda nuestra personalización de galletitas de chocolate, espero les sirva, les sea de utilidad para sus fiestas infantiles. Cualquier temática funciona, simplemente es cambiar la impresión. Aquí estamos colocando la galleta, miren que queda justa para que no se vaya a deslizar durante el evento. Listo. Aquí les dejo tres motivos distintos o tres formas distintas de hacerla. Una la decoramos con un poquito de cinta de borlas, como les comenté. Otra está decorada con encaje en forma de zigzag. Y también quería comentarles o mostrarles este número 2 que lo hicimos, lo hice reciclado, ya saben que a mí me gusta reciclar mucho los materiales. Tenía un número 2 en madera, lo cubrí con tela cuadrille o tela de cuadritos o tela escocesa, como lo conozcan. Y le coloqué unas florecitas de cartulina. Ese triangulito que ven ahí al fondo de color blanco es un triángulo de madera que corté y lo coloqué con una bisagra para que el número 2 se pudiera parar. Al momento de levantarlo, pues ese triangulito no se observa. Ahí está dobladito y pueden mirarlo. También lo pueden hacer en cartón y se ve muy bonito. Espero estas ideas les sirvan y muchas bendiciones. Que tengan buen día.